El día de hoy te voy a mostrar el paso a paso que debes seguir para poder crear una cuenta de Instagram desde tu dispositivo móvil Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra tienda de Play Store o Ag Store y nos vamos a descargar la última versión de la aplicación de Instagram Una vez descargada vamos a proceder a abrirla y aquí como verás aparece la opción para iniciar sección y aquí abajito sale la opción para crear cuenta Vamos a presionar en crear cuenta nueva y como verás aquí nos salen varias opciones La primera opción es para registrarnos usando nuestro número de teléfono o la siguiente es usando nuestro correo electrónico En este caso yo voy a usar un correo electrónico así que voy a presionar ahí y vamos a escribir nuestro correo electrónico Una vez que escribamos nuestro correo electrónico le vamos a dar al botón de siguiente Aquí como verás nos van a mandar a verificar el correo electrónico que acabamos de ingresar Solamente tenemos que dirigirnos a nuestro correo de Gmail y vamos a copiar el código que la aplicación de Instagram nos han enviado Una vez coloquemos el código le vamos a dar al botón de siguiente y aquí ya prácticamente nos van a pedir son nuestros datos personales En este caso vamos a escribir nuestro nombre completo y le vamos a dar al botón de siguiente Aquí nos van a pedir que ingresemos una contraseña te recomiendo que coloques una contraseña muy segura pero que no sea fácil de olvidar Una vez la contraseña ya esté lista le vamos a dar nuevamente al botón de siguiente Aquí nos dice que si queremos guardar la información de inicio de sección tú le puedes dar en guardar o ahora no Yo en este caso le voy a dar en ahora no Ahora nos van a pedir nuestra fecha de nacimiento te recomiendo que coloques tu fecha de nacimiento real para que no tengas ningún tipo de problema Una vez que coloques tu fecha de nacimiento le vamos a dar al botón de siguiente Aquí como verás nos van a mandar a crear un nombre de usuario tú puedes crear el nombre de usuario que más te guste siempre y cuando esté disponible Le vamos a dar al botón de siguiente y aquí simplemente nos toca aceptar las políticas y condiciones de la aplicación de Instagram Le vamos a dar en acepto y creo que ya eso sería todo y ya nuestra cuenta de Instagram estaría casi casi terminada Como verás ya solamente nos mandarían a ingresar una foto de perfil tú puedes agregar una foto o simplemente darle al botón de admitir Y ya eso sería todo ya tendríamos nuestra cuenta de Instagram de manera lista para utilizarla en nuestro dispositivo móvil de manera cotidiana Y como verás ya tendríamos nuestra cuenta de Instagram totalmente lista para funcionar Aquí tú puedes seguir a las personas que ya quieras o simplemente te puedes dirigir a nuestro perfil y aquí editar tu perfil como añadir descripción Conectar tu cuenta de Facebook con tu cuenta de Instagram y todo este tipo de cosas Espero que este pequeño tutorial te haya servido si es así no olvides dejar tu gran like y sin más nada que decir nos vemos en la próxima